TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En el marco del plan Protege-T calle 2024, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Servicio de Salud de O'Higgins, dieron el vamos este lunes 29 de julio en la ciudad de Rancagua a una nueva versión de la Ruta Médica Iniciativa que entregará atención de salud a centinares de personas en situación de calle durante los fríos y lluviosos días de invierno en los distintos puntos de la calle que se encuentran ubicados en la capital regional. El lanzamiento de esta nueva Ruta Médica se realizó en la intersección de Avenida Estación Maruri y contó con la presencia de la Sirene de Desarrollo Social Nayadit Ahumada, el director de Servicios de Salud de O'Higgins, Jaime Gutiérrez Bocas y el coordinador de la Ruta Médica, Gustavo Lizana, profesionales de la salud y personas en situación de calle. Este dispositivo consiste en la entrega de atención clínica básica a las personas en situación de calle para que sean protegidas de los riesgos de salud y mortalidad y en condiciones ambientales adversas a través de operativos médicos que se prolongarán durante toda la temporada de invierno y parte de la época primaveral a cargo de un equipo móvil compuesto por médicos y un conductor profesional en tres recorridos diarios por semana. Para ello, se considera prestar atención de salud a las personas en situación de calle en puntos de calle y dispositivos de alojamiento temporal, además de establecer el nexo entre los pacientes y los centros de salud más cercanos para su atención posterior y los pacientes recibirán atención básica como control de síntomas, control de uso de medicamentos, curaciones básicas de heridas, control de signos vitales, nebulización, entre otros. La Serenidad de Desarrollo Social y Familia, Nayetet Ahumada, destacó. Bueno, por tercer año hemos generado un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Dirección Regional del Servicio de Salud, en donde podemos hoy día entregar una oferta complementaria a los distintos programas que hoy día nosotros tenemos dirigidos a las personas en situación de calle. La verdad es que para nosotros es muy importante porque efectivamente desde el 2022 que piloteamos a través de estos convenios la asistencia de salud para las personas en situación de calle de nuestra región nos dimos cuenta que era una iniciativa que tenía un gran impacto en las personas principalmente porque las personas que están en situación de calle no necesariamente van a los centros de salud a generar ciertos sus controles o no hemos encontrado incluso que a veces están en una condición compleja y no necesariamente se acercan. Por tanto, hoy día para nosotros ha sido fundamental poder generar este recorrido el cual no ha estado ajeno también de implementarlo en otras comunas. El año pasado además tuvimos recorridos en Rengo y en San Fernando que son parte de las comunas que tienen una mayor presencia de personas en calle y lo que nos ha permitido reconectar a las personas con sus centros de salud pero también a poder generar acciones preventivas o procesos de inmunización también en coordinación, como les decía, con el servicio de salud. Así que para nosotros esta ruta es muy muy importante. El año pasado tuvimos más de 700 atenciones en los puntos calle y además, como les contaba, no solamente en cuanto al control sino que también pesquisando situaciones que pudieran ser de mayor riesgo incluso a través de los exámenes para la tuberculosis, el VIH y otras cosas. Así que la verdad es que para nosotros es muy muy importante esta acción y esta coordinación conjunta con el servicio de salud.